Hace dos días fueron capaces de inventar, de que cuando me preguntan sobre los jóvenes de los altos de Jalisco, que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burlé. Y todos, 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 pero ya no culpo a los conductores de radio, de televisión. No, son los dueños de los medios los que están dando la consigna, los dueños de las estaciones de radio, los dueños de las estaciones de televisión, los dueños de los periódicos. No es Ciro, no es López Dóriga, es Arriba. Nada más para que sepan qué acuso recibo, porque es extremo. Ya es el colmo del cretinismo.